Hola a todos, mi nombre es Diana y el mes de mayo recibí una linda cajita de Sensebox que traía dos productos para temas de bronceado. El primero es este bronzer líquido y el segundo es este maquillaje para las piernas de Sally Hansen. Hoy les tengo un tutorial para las que son súper blancas como yo. Vamos a ver una opción cuando nos queremos poner un vestidito sin medias. Perfecto para cualquier día. Nos puede parecer raro pronto si las piernas nos quedan de otro color, entonces voy a utilizar este para la cara y voy a utilizar este para las piernas. Este podemos usarlo de dos formas. Podemos usarlo para hacer contornos como un bronzer normal, pero hoy vamos a ver cómo se ve aplicado en todo el rostro porque nos puede dar un poquito de color para que nos veamos tan raras, pero sí cuando nos queremos ver más bronceaditas. Yo ya tengo mi base y sobre ella voy a aplicar este. Es importante el cuello y simplemente la esparcimos como si fuera una cremita. Siempre un poquito hacia las orejitas. Y listo, como pueden ver nos dio un poquito de color, pero sin vernos tan diferentes a lo que somos. Yo soy muy blanca, entonces está en el punto necesario. Y ya sobre este podemos echar el rubor, el iluminador y todo lo demás que queramos. Para combinar las piernas vamos a utilizar este, también se aplica como una crema. Yo ya humecté mis piernas con una crema humectante que uso todos los días y voy a aplicar este con las manos también. ¡Gracias! 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 Y para completar todo el look me puedo aplicar en los brazos también. Vamos a cambiar un día que no nos queramos ver tan blancas, sobre todo si no vamos a usar medias. Ahorita está muy de moda usar vestiditos con tenis y eso, entonces es perfecto. Y así tenemos un look muy chévere con un poquito de bronceado necesario, por ejemplo, para salir aquí en Bogotá. Los dos productos como vieron dan un muy buen color, son muy fáciles de usar, simplemente son como cremitas. Y además este es especial para eso, entonces no nos vamos a echar la ropa ni nada de eso. Un colorcito y el brillito justo para este tipo de looks. Recuerda que me pueden seguir en mi canal de YouTube y en Instagram como Beauty Stage TV.